¿Qué son las malformaciones congénitas? Si mamá está expuesta a algún agente tóxico, hablamos de drogas, hablamos de alcohol, hablamos de tabaquismo. Algunas infecciones, sobre todo infecciones poco usuales, sífilis, rubiola, citomegalovirus, COVID, que estuvo en boga hace unos años. Algunos defectos en el estado, alteraciones en el estado nutricional, tanto obesidad como alguna carencia nutricional importante también pueden causar algunas repercusiones en la formación y causar malformaciones. Y la edad de la mamá, edades en extremos de la vida, se considera un factor de riesgo importante. Sí, claro. Hoy en día contamos con equipos de muy alta gama de ultrasonido y también contamos con otras herramientas que ya nos permiten hacer diagnósticos de forma muy temprana. Todas las mamis deberíamos ofrecerles o deberían de someterse a un estudio entre las 11 y 14 semanas que se conoce como estudio genético o estudio anatómico temprano. Ese ultrasonido nos permite hacer el descarte de las malformaciones congénitas más graves y en caso de ser necesario tener alguna intervención, pero lo podemos detectar desde las 11, 14 semanas y a lo largo de todo el mundo. Quizá hablar de malformaciones congénitas es hablar de una gran variedad, pero yo mencionaría y algunas referencias también las mencionas. Las malformaciones cardíacas, las malformaciones a nivel de tubo neural, hablamos de espina bífida, mielomeningocele, meningocele, raquisquisis y las malformaciones orofaciales, labio y paladar hendido en la gran mayoría. Y sin dejar por último lo que son las malformaciones asociadas a alguna condición genética, la más conocida, el síndrome de edad, pero hay muchas más. Aunque no siempre hay alguna condición genética asociada a alguna malformación, sí sabemos que cuando existe alguna alteración que altera un gen principal, las llamadas monosomías, o cuando hay una alteración a nivel de la estructura o del número de cromosomas, como son las trisomías, les poníamos el ejemplo de la trisomía 21, esta condición sí puede estar altamente asociada a que bebé presente alguna malformación congénita. Sin embargo, pues ya mencionábamos que hay muchas causas. Yo aquí siempre hablar de factores de riesgo, creo que hay que hacer una división entre factores de riesgo prevenibles y otros no prevenibles. Los factores de riesgo no prevenibles podrían ser la edad de la mamá, edades muy tempranas. Aquellas niñas adolescentes, hablamos de chicas de menos de 19 años, tienen un cuerpo inmaduro para el embarazo y por ende las se consideran de alto riesgo para algunas malformaciones. Por su parte, las mamás de mayor edad, las mamás arriba de los 40 años, sabemos que hay un riesgo inherente de mayores malformaciones y mayores riesgos genéticos asociados. Otro factor no modificable pudiera ser, si nosotros tenemos alguna historia clínica previa, aunque en la familia ya se haya visto alguna condición que se repite con cierta regularidad, habría que hacer siempre un buen interrogatorio para descartar que no hay algún otro factor hereditario. Dentro de los factores modificables, las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, mamis que conocen o se conocen con esta enfermedad, que no tienen un buen control metabólico, siempre van a tener un riesgo alto de más malformaciones. La obesidad juega un papel importante, un índice de masa corporal alto aumenta nuestro riesgo de malformaciones, sobre todo a nivel cerebral, a nivel orofacial y a nivel de columna. Estados, ya lo mencionabas y lo mencionamos antes, posicionan a sustancias tóxicas, el uso de drogas, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, entre muchas más. Yo creo que podríamos hablar mucho sobre los factores de riesgo. Desafortunadamente, la mayoría de las malformaciones congénitas no van a tener siempre un tratamiento, no al menos dentro de mamá. Sin embargo, hoy en día y quizá a partir de los años 90, ya hablamos de un término más conocido actualmente que es la cirugía fetal. Hay algunas condiciones o malformaciones congénitas que son candidatas a cirugía fetal y hablar de cirugía fetal es hablar de una cirugía que se puede hacer durante el embarazo. Es decir, mientras bebé está dentro de mamá, las principales patologías en las que podemos hacer alguna intervención serían los defectos de tubo neural, espina bífida, mielomélicocele, todas las variantes de esta enfermedad, hernia diafragmática, podemos apoyarnos con la colocación de un balón intratraqueal que ayude o mejore el pronóstico de estos bebés. Aquellos bebés que presenten alguna malformación a nivel pulmonar, sobre todo el secuestro broncopulmonar o las malformaciones congénitas de vía aérea. Alguna patología urogenital, hablamos de megavejiga o algún proceso obstructivo de balbas posteriores que sí pueden tener una corrección durante el embarazo o en vida introterina. Bebés que cursen con anemia, hoy en día podemos hacer transfusiones intrauterinas y yo creo que esas serían las principales. El pronóstico es variable, en algunos casos las malformaciones llegan a ser muy graves y las consideramos incompatibles con la vida, entonces ahí pues el pronóstico es desfavorable, sin embargo algunas otras condiciones como un labio paladar hendido son compatibles con la vida, podemos tener corrección en la vida extrauterina los primeros meses de vida y el pronóstico es muy bueno. Entonces aquí quizá el pronóstico está asociado 100% con el tipo de malformación y si se trata de una malformación aislada, pues una malformación que está asociada a otras malformaciones o alguna condición genética. Gracias por ver el video.